Hola, ¿qué tal? Hoy es el Día Internacional de la Fotografía y quiero presentarles esta foto de mi autoría. Y bueno, para mí la foto es congelar un momento, un momento histórico para cada persona, para que éste se preserve y lo podamos revivir todas las veces que queramos. Les mando un fuerte abrazo y feliz Día del Fotógrafo. Gracias. 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 Gracias.